Pero, ¿dónde está Arturo Murillo? El otrora hombre poderoso, o por lo menos así se jactaba en las reuniones, ¿no? Decía que era el hombre más poderoso de este país, casi que había que temerle, ¿no? Cuando alguien conversaba con el exministro, que salió peor que una ratita, ¿no? Salió sin avisar. Hay un periodista del Brasil que ha develado en las últimas horas que Arturo Murillo estaría en Panamá. Sí, vamos a mostrarles a ustedes el informe que ha sido publicado hace algunos minutos nada más. El periodista brasileño Daniel Oiticica ha confirmado que el 5 de noviembre el exministro de gobierno Arturo Murillo ingresó desde Puerto Suárez. Es decir, vean ustedes, la señora Janine Áñez, en medio de todo, no debe estar arrepintiéndose de haber confiado tanto en este señor, ¿no? Si se le puede decir así. Porque dijo que le iba a acompañar hasta el final, pero de acuerdo al informe del periodista brasileño, Arturo Murillo salió el pasado 5 de noviembre de Bolivia, ingresó por Puerto Suárez a Corumbá y la mañana de hoy, lunes, tomó un vuelo rumbo a Panamá. Arturo Murillo entró por la frontera brasileña a través de la ciudad de Puerto Suárez y entró a Corumbá, la ciudad brasileña del estado de Mato Grosso del Sur. Eso fue el pasado 5 de noviembre, qué cobarde, ¿no? La dejó a la señora Janine Áñez hasta el viernes pasado y se fue, ¿no? Quien manejaba el gobierno, quien manejaba el poder, quien manejaba los contratos, bueno, manejó todo, ¿no? Se fue el 5 de noviembre y la dejó a Janine Áñez casi que abandonada a su suerte. De acuerdo al informe de este periodista brasileño, entró por la frontera y la madrugada de este lunes, 9 de noviembre, se tomó un vuelo desde San Pablo a la ciudad de Panamá. Eso es todo lo que tenemos, dijo el periodista brasileño, que obviamente ha contrastado la información con fuentes de la propia Policía Federal del Brasil, que ha logrado acceder a los registros migratorios. Es decir, hoy en la mañana Arturo Murillo llegaba a Panamá y obviamente allí ya se ha perdido el rastro, por lo menos las autoridades brasileñas y este periodista ya no saben. Hoy Ticica detalló que continúan investigando si Murillo ingresó solo o con su familia, ¿no? Del vecino país, de Bolivia. Es la información que se ha conocido en las últimas horas por parte de este periodista brasileño, quien ha dado a conocer que don Arturo Murillo, para suerte de unos o para insatisfacción de otros, ya no está en Bolivia y por lo tanto no va a responder por todos aquellos hechos cometidos durante su gestión de gobierno. Bueno, pero algo tiene que suceder, por lo menos en las próximas horas. Sucede que había un triángulo, ¿no? Murillo, Rojas, Cosío. Ministerio de Gobierno, Fiscalía y Policía. Por lo menos son las denuncias que hay en torno a la forma como operaba el exministro de Gobierno desde la cartera de Estado, con la ayuda de la Fiscalía en La Paz, a través de Marco Cosío, y con el brazo operador del exdirector nacional de la FELCC.